¿Y si Donkey Kong luchase contra Rajank? Esa es una pregunta que me hace Jesús Sama desde YouTube y vamos a responderla. Por un lado tenemos a Donkey Kong, que tiene su franquicia propia de videojuegos y que ha parecido a veces acompañando a Mario en algún videojuego bastante añejo, por así decirlo. Y después tenemos a Rajank, el personaje también del videojuego Monster Hunter. Si luchasen el uno contra el otro, sería una batalla bastante física, sobre todo por parte de Donkey Kong, que no puede lanzar energía, al contrario de Rajank, que sí puede lanzar bolas eléctricas, controla la electricidad, aparte de tener una gran fuerza. Donkey Kong podría utilizar los barriles que suelen usar en sus videojuegos para lanzar a Rajank, pero éste rápidamente los destruiría y aunque impactase en él, no creo que hiciesen mucho efecto. Y es que la fuerza del personaje de Monster Hunter, para mí, es bastante superior a la de Donkey Kong. Rápidamente, Donkey Kong se vería superado por la fuerza de los ataques de Rajank eléctricos y en el momento en que llegase a cuerpo a cuerpo, intentaría golpear a este monstruo, haciéndole relativo daño. Pensad que Donkey Kong es bastante fuerte, pero en el momento en que Rajank lo cogiese y utilizase la electricidad contra el Donkey Kong, éste caería KO rápidamente. Son dos personajes que sí, son muy conocidos dentro del mundo de los videojuegos, pero para mí Rajank es bastante superior a nivel tanto de fuerza como de potencia de ataque. Por tanto, el personaje de Monster Hunter vence a Donkey Kong. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Donkey Kong tendría alguna opción? Pues ponedme en otros vídeos tan divertidos como éste en comentarios. Y hasta la próxima. Saludos a los amigos. Gracias. Gracias.